Nunca voy a tratar de luchar por lo que me gusta, porque lo llevamos a la sangre y venimos de abajo y queremos a los niños y a todos. ¿Usted siempre trabajó como maestra aquí en Saquintenango? No, empecé, empecé en 1970, sin plaza federal, ya me fui después a Michoacán y por allá terminé en el Estado de México. Pero estoy aquí, por eso me llega esa canción de Sin Fortuna, por eso regreso a este pueblo que está en su corazón, son nuestras raíces. Yo no soy trahuica, pero como si fuera, le agradezco mucho esas lágrimas porque aquí hay gente tan linda que se conmueve con el que está al lado y pues vamos adelante con este municipio grande. Porque tienen un corazón que, además, decía mi abuelita, aquí tengo enterrado mi ombligo y, como dice la canción, un pueblo viejo, pero con mucho corazón. Porque Saquintenango comienza en mí. Eso es todo. Gracias, claro que sí. Gracias. Hemos disfrutado este desfile como nunca. Aquí está el ejemplo, miren, mi papá, 92 años. 92 años. Gracias, dígale, gracias. Esto es. La Quiltenango comienza en mí, dígale. La Quiltenango comienza en mí. Diga. Él con esa sonrisa lo dijo todo. Gracias. Gracias.